Siete de la mañana, dieciocho minutos. Hola, buen día, ¿qué tal? El bloque de deportes de la emisión matinal de Telepacífico Noticias hoy martes lo iniciamos hablando del fútbol fémino y ubicamos la información noticiosa en territorio paraguayo porque la selección Valle Categoría Sub-16 que representa a Colombia en el torneo Evolución de Conmebol volvió a sumar otra victoria más. En este torneo derrotó 5 por 0, atención goleada, al conjunto Alianza Lima del Perú quienes anotaron por la Sub-16 del Valle, Mirna Olaya, Manuela Roa, María Fernanda Biafara y Valerín Loboa en dos oportunidades para buscar las semifinales del campeonato. Es bueno recordar que por este campeonato han pasado jugadoras como Linda Lisette Caicedo Alegría, Gisela Robledo y Gabriela Rodríguez. Qué bien por el Valle del Cauca en este torneo Evolución que organiza la Confederación Suramericana de Fútbol. Gracias.